Se vienen altas temperaturas y fuertes vientos para la próxima semana y el Cenami emite alerta naranja. Altas temperaturas y fuertes vientos es lo que se registra en el departamento de Santa Cruz. A raíz de eso se ha visto afectada la vegetación. Por su parte, el Cenami ha declarado alerta naranja para esta semana. El Cenami ha emitido un aviso de alerta de prioridad naranja, esto por temperaturas altas, que van a estar rondeando entre los 35 a 39 grados. Estas temperaturas se van a registrar entre el día de hoy, martes, y hasta el día jueves de esta semana. También hemos emitido un aviso de alerta de prioridad naranja, esto por vientos moderados temporalmente fuertes, que van a estar alcanzando entre los 60 a 90 kilómetros por hora. Esta alerta es para el departamento de Santa Cruz. David Núñez, pronosticador del Cenami, se refirió sobre los fuertes vientos que podrían afectar en la propagación de los incendios. Y efectivamente, nuestras condiciones de temperaturas altas, vientos fuertes y bajo contenido de humedad relativa en la atmósfera, hace de que sea propicio para la propagación de focos de calor e incendios forestales. Se teme que estas altas temperaturas y fuertes vientos propaguen los incendios activos que aún tenemos en el departamento. Altas temperaturas y fuertes vientos es lo que se va a registrar en esta semana en el departamento cruceño. En el departamento vamos a tener mínimas de 23 y máximas de 40 incluso en la zona de la Chiquitanía. Para la zona de los valles también vamos a tener temperaturas altas alrededor de los 32, 33 grados en general. Entonces esto genera condiciones, incrementan más el tema de la sequía, incrementan más el tema de las posibilidades de incendios. En la zona de la Chiquitanía tendremos una mínima de 22 grados centígrados con una máxima de 38 grados con ráfagas de viento hasta los 60 kilómetros por hora. En la zona de los valles cruceños, mínima de 15 grados con una máxima de 27 con ráfagas de viento hasta 48 kilómetros por hora. En la zona cordillera, una mínima de 25 grados con una máxima de 39 grados centígrados y ráfagas de viento hasta los 90 kilómetros por hora. En las provincias restantes, la mínima será 22 grados centígrados con una máxima de 37 grados centígrados y ráfagas hasta 70 kilómetros por hora. Por eso hay que tomar precauciones y evitar diferentes chaqueos para que estos sigan alimentando los incendios forestales.